Que yo recuerdo al día de hoy es la copa más fácil que se le presenta. Si no la gana, nos va a doler muchísimo. Yo creo que nunca tuvo tanta facilidad de llegar a una final. Va a jugar una semifinal con todo el respeto que se merece con Independiente del Valle, que no lo debe poder creer dónde está. Eliminó a River, ¿eh? Sí, porque la pelota no quiso entrar. Pegó 14 veces en el palo, pollo. Es decir, cuando un jugador de fútbol quiere quedar afuera de una copa, quiere hacerlo así.